Con un gran marco de público se lleva a cabo la celebración de Pascua de Resurrección en la comuna de Mulché en el pasado domingo 1 de abril, una actividad que se realiza por primera vez en la comuna y que nace por iniciativa del alcalde Jorge Rivas para poder brindar un nuevo espacio en estas fechas, especialmente para los más pequeños. Miles de huevitos de chocolate fueron escondidos en el Parque Quinta Venecia, lugar hasta donde llegaron cientos de niños con sus padres para poder hacer la tradicional búsqueda. La actividad comenzó pasada a las 10 de la mañana y en la oportunidad los niños también pudieron participar de concursos y otras entretenciones, además de comenzar con lo más esperado. El alcalde recalcó que nosotros trabajamos para entregar momentos felices a nuestras familias y esto es una muestra de ello. Durante el año nos preocupamos de crear proyectos para el desarrollo de la comuna, pero también ponemos mucho esfuerzo en realizar actividades que nuestros vecinos rememoren en sus vidas. Sin duda este gesto ha sido bien recibido por la comunidad, quienes me han hecho sentirlo así, dijo el Edil. La actividad fue organizada para niños hasta los 10 años, quienes se dividieron por un rango de edad entre dos espacios, uno destinado para los más pequeños, quienes fueron ayudados por sus padres a buscar huevitos y el segundo espacio fue destinado a los más grandes, quienes por su cuenta recolectaron los chocolates, una gran iniciativa que fue valorizada por los padres y la comunidad en general.